Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su faz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Junto al monte pasaba Junto al monte pasaba ¡Gracias!